Me gusta tanto No te vayas mi amor Tú a mí me llenas solo al mirar Te quiero ver y despertar En mi edén, en mi edén Tú Si tal vez me dejaras empaparme de ti Pudiera estar un segundo más cerquita de ti Tener así tu cuerpo Y rebullarme en tus besos No te vayas, ven conmigo Sigue aquí a mi lado Solo quiero hacerte sentir No te vayas, ven conmigo, llévame en ti A tu lado una vida comenzar Las razones hablarán, que no hay tiempo para amar Dame vida, dame vida, dame más No te vayas, no te vayas, ven conmigo, sigue aquí A mi lado, no te vayas, ven conmigo, llévame en ti A tu lado, no te vayas, ven conmigo, llévame en ti Que no hay tiempo para amar, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ven conmigo, sigue aquí, a mi lado Solo quiero hacerte sentir No te vayas, ven conmigo, llévame en ti A tu lado una vida comenzar No te vayas, ven conmigo, llévame en ti Gracias por ver el video